Bueno chicos, de vuelta, volvimos acá en el análisis de Argentina contra Italia que le ganamos 3 a 0 perdón por ser el video tan tarde, subí el video del viernes, el problema es que estos dos días tuve muchas cosas que hacer y bueno, hoy está muy en duda si subirlo o no, porque se había pasado tanto tiempo, bueno, dos días pero no sé, ya no voy a tener la misma importancia que si sería lo grabaría el mismo día o el día próximo pero bueno, estamos acá, me dio ganas de grabar, quiero hacer este análisis y menos porque al fin le callamos la boca a Mbappé que decía que estamos jugando en ligas inferiores que después jugamos contra equipos europeos y perdemos, pero no, acá lo demostramos Argentina y Brasil bueno, ahora Brasil contra Corea del Sur ¿Corea del Sur? ¿Sabes que me quedo en duda? no sé si Corea del Sur, creo que Corea del Sur está en Asia creo que Corea del Sur está en Asia no me quiero confundir, no me quiero confundir pero me quedo con duda creo que Corea del Sur está en Asia, no está en Europa, pero bueno, este equipo está muy cerca a Europa entonces bueno, cuenta igual, Brasil lo pasó por arriba, Corea del Sur 5 a 1 y Argentina también lo pasó por arriba contra Italia 3 a 0 después de terminar el partido vi las posesiones y ganamos el partido con un 83% de posesión una barbaridad, entonces Italia no jugó nada y la verdad, Italia la verdad no apareció en el partido hubo algunas que otras jugadas que bueno, se podía hacer gol después bueno, ese gol de Lautaro Martínez que fue muy lindo, yo me acuerdo que yo lo regrité después también Álvarez que fue uno y después otro que también que creo que fue Di María que se animaron de tirar afuera del área porque la red de Donnarumma se adelantó mucho yo también, viste, yo pensaba que Donnarumma era un buen arquero pero nada que ver, todo lo contrario no entiendo cómo el PSG lo compró, ahora se quiere matar porque Donnarumma, bueno, algunas en los últimos minutos, bueno, la salvó pero después la primera, ese gol que la picó Di María un golazo que no la puedo creer de que un arquero que está atajando al par del PSG un equipazo, ataje de esta manera yo prefiero mucho más a Navas que al muerto este Donnarumma que no tapó una solamente una que otra en los últimos minutos en el segundo tiempo pero en el primero no apareció Donnarumma le metieron todas a Donnarumma pero sí, me sorprendió mucho eso de Donnarumma que es un arquero tan bueno que ataje en el PSG ataje de esta manera Argentina, bueno, manejó mucho este partido y María con ese gol que la picó después, bueno, en el segundo tiempo que Messi, bueno, quería el gol hubo muchas jugadas y se las comió Messi que tendría posibilidad de pasarse a alguien para que meta el gol pero bueno, yo lo entiendo de meterse en algo que te la querés comer vos toda que querés meter un gol no se le dio se le dio a Pablo Dybala que no jugó nada al primer tiempo porque no jugó después en el segundo apareció en el minuto 83 que hizo el cambio este, ay ¿cómo se dice? Scaloni que hizo ese cambio que metió a Pablo Dybala y no me acuerdo qué otro más había puesto que bueno, justamente en el minuto 90 metió el gol el del 3 a 0 hermoso gol pero también tenemos que hablar de Scaloni que hizo un carrerón del año 2019 que está que bueno, no se nos dio la Copa América por la culpa porque nos robó Brasil ahí puso plata a Brasil con la Comebol ahí se arregló todo ya sé es muy sabido todo que bueno, yo le dio ahí en 2019 porque nos robaron pero después en 2021 acá en Brasil en el Maracaná dimos la vuelta contra Brasil después bueno acá en esta finalísima y veremos si se nos da esta Copa del Mundo si se nos da en Qatar que yo tengo mucha fe que se le puede ganar se puede ganar el partido la Copa del Mundo se puede ganar yo tengo confianza quiero que el Mundial arranque mañana por miedo que después en noviembre baje mucho la selección viste y bueno no sea lo mismo que antes como es ahora pero bueno yo tengo fe que lo podemos dar todo y hizo un carrerón y Chiqui Tapia otro que también bueno el presidente de la AFA también otro que hizo también un carrerón como presidente que ganó bastantes títulos creo que también está como presidente de la AFA en 2014 que llegamos a la final de la Copa del Mundo con Isabela creo que se llamaba así el director técnico de Argentina que llegamos hasta la final creo que en ese momento era presidente Chiqui Tapia bueno con muchos directores técnicos más Copa América en 2015 que era primo con Chile no sé pero muchas cosas pasó que se puede que también Chiqui Tapia tuvo una buena carrera pero bueno la verdad de partido no sé qué decir porque Italia no apareció y estoy muy contento porque al Mbappel le callamos la boca que tanto habla mal de nosotros de América dice que estamos jugando en una liga de inferiores estoy muy estoy de acuerdo con lo que dijo Divo Martínez eso que ellos juegan con el el pasto húmedo viste re lindo nosotros jugamos en el calor de Colombia y Venezuela creo después también bueno en la altura de Ecuador no sé que se nos cuesta bastante el tema de concentración o qué sé yo muy bien lo que dijo ahí el Divo y bueno también otra cosa que quiero decir sobre la hinchada argentina que copó que copa en todos lados que copó el miércoles en Inglaterra que hubo una capacidad de 60.000 hinchas argentinos y 10.000 y 20.000 italianos que bueno la cancha estaba toda blanco y celeste lleno de argentinos yo vi muchos videos de Wembley de Londres copado y que justamente el día próximo el tema era de la reina que cumplía 70 años como reina no sé pero y ahora tiene como cuatro días de feriados que son jueves viernes sábado y domingo una locura quiero que esto suceda también acá en Argentina que haya cuatro días de feriados pero bueno no sé copamos en todo lado copamos en Brasil copamos acá en Londres no sé qué decir ya locura la hinchada argentina y otra cosa que también me acabo de correr sobre lo del Diego Martínez que atajó lesionado que puso bomba en el partido atajó lesionado que tapó unas cuantas en una que también me asusté bastante fue que también se tiró que tapó una muy buena que se tiró y es como le dolía mucho la pierna que le dolía pero puso garra y bueno y jugó a 90 minutos con un crack que tapó todas no había posibilidad a Italia meter un gol y bueno nada más y bueno no sé más que decir que Argentina manejó el partido y bueno después también eso que la verdad no lo entiendo porque pusieron a Pollo Viñolo como periodista como relator de esta final que no se se acuerdan que había criticado Messi que había criticado la selección que tenía que cambiar a director Teigo cuando teníamos a Mariano Klos como relator que es un capo me gusta después el Pollo Viñolo por eso también dio a la torre que creo también había criticado después Roger y otro más que había criticado la selección hubo muchos periodistas que criticaron que para mí no se merecían participar en esa finalísima como relatores entonces bueno para mí tendrán que dar post a un Mariano Klos después a otro que también transmiten algunos partidos de la selección de eliminatorias que también me gusta no sé pero bueno para mí ese tema de los relatorios no me gustó tanto pero bueno hasta acá vamos a dejar este análisis de hoy de 3 a 0 que lo pasamos por la realidad que no existió y bueno los veo el domingo o el lunes con el análisis de River de Fese Justicia a la primera fecha de la Liga Argentina chau